He repasado mis tiendas de recuerdos Cuando volabas conmigo Erguidos en la cima del mundo Desafiando su sonido Ahora tu cuerpo ya hace hibernado En una cápsula especial Y solo puedo estrechar el vacío Y solo puedo esperar Casi no hay luna esta noche Tengo parado el reloj Camino por el aeropuerto Buscando tu constelación He vuelto a mi viejo hangar Donde aprendí a pilotar He puesto a punto mi piplano Mientras comienza un temporal Selector de frecuencias Selector de frecuencias Selector de frecuencias Selector de frecuencias Eres pecado con la lluvia El viento azota mi rostro Quiero encontrarte en las estrellas Quiero verte brillar de cerca Los rayos cruzan a mi lado Saludando al aeroplano Y yo me siento una vez más Selector de frecuencias El triunfo de la creación Selector de frecuencias 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 Se lector 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 de frecuencias